Ya estoy cansada, ya no soporto que juegues con mi amor No te miento mucho, te amo, pero no puedo más Ya estoy cansada, ya no soporto que juegues con mi amor No te miento mucho, te amo, pero no puedo más Un día me dices cuánto te quiero, sin ti no puedo estar Otro me dices no te soporto, das la vuelta y te vas Y me dejas llorando, sufriendo, te aprovechas de mi amor Porque cada vez que vuelves, esperándote estoy Pero cansada estoy de tu juego, otro punto final Porque ahora yo decidiré si te quedas o te vas Te vas Ya estoy cansada, ya no soporto que juegues con mi amor No te miento mucho, te amo, pero no puedo más Un día me dices cuánto te quiero, sin ti no puedo estar Otro me dices no te soporto, das la vuelta y te vas Y me dejas llorando, sufriendo, te aprovechas de mi amor Porque cada vez que vuelves, esperándote estoy Pero cansada estoy de tu juego, otro punto final Porque ahora yo decidiré si te quedas o te vas Te vas Y me dejas llorando, sufriendo, te aprovechas de mi amor Y me dejas llorando, sufriendo, te aprovechas de mi amor